Y ahora le presentamos un popurri sabroso para bailar y suena con Víctor, el Quiver en sus ceglados Vamos caballeros, todos a bailar Y dice Va de nuevo y es lo que suena Directamente desde Cuychapa, City Veracruz para ustedes, rayando con la frontera de San Lorenzo, Mezcalapa Ahí está En los controles le presentamos en esta tarde, nada más y nada menos que a El doble de Pedro y un parte, Hermino Así, así, levanta la mano, levanta la mano Y pues de esto fuera poco las voces tenemos también a la señora Cristina Tomárez, los coros Y como animadores tenemos en esta noche también a nuestro canamino Gabriel, más conocido por el doble de Filo Ok, señoras y señores, en esta tarde vamos a divertirnos Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar Y eso que suena Con el Quiver en sus ceglados Dice Ahí está Muchacho, muchacho Muchacho, muchacho Te voy a pegar Muchacho 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 Te voy a pegar Dice No, 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 no me pegue papá No, 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 ya no lo haré mal No, 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 no me pegue papá No, 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 ya no lo haré mal Por sinvergüenza y por malcriado Tu papayito se va a pegar Pa' que va a prendas a ser más bueno A prendas siempre a respetar No, 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 no me pegue papá No, 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 ya no lo haré mal No, 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 no me pegue papá No, 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 ya no lo haré mal Y ahora sabor Al centro de la pista Eso es Haciendo una rueda Y ahora tenemos en el centro de la pista Nada más y nada menos que A la bailarina más pequeña De la Concepción Ella es ¿Cómo se llama la bailarina? ¡Claro que sí! ¡Ella es! ¡Chiaminé! ¿Qué? ¡Viva! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dice! ¡Aguro, Chiaminé! ¡Suéltame bonito! Y ahora continuamos con esto que suena y dice Sabor Para que tú lo goces Y oye sabor caballero Para la gente que viene de Monterrey, Miratilán ¡Eh, eh, eh! ¡Y pachuca! ¡Eh, eh, eh! Y suena ¡Uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis, 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 siete, siete, ocho, ocho! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Eh, eh, eh! ¡Otra vez! Sabor Y esto es para seguir bailando y gozando Y dice Hay los ricos caballeros De reversa mami De reversa mami Ahí está, otra vez Acomodándose, acomodándose Queremos un tubo en el centro de la pista Para que bailen los invitados En estos momentos Le ponemos una escoba de tubo ¡El tubo! ¡Tubo, tubo, 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 tubo Eso es Y ahora Directamente Desde la Sudana del Norte Tenemos nada más y nada menos que Al ingeniero Víctor Haciendo tubo ¡Tubo, tubo, tubo! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es lo que aprendió el ingeniero en Monterrey! ¡Tubo, tubo, 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 tubo! Y ahora Con la espalda mami Con la espalda mami Con la espalda mami Con la espalda mami Eso es El tubo con la espalda Y ahora Bailando y gozando De reversa Y para abajo Y dice Para abajo mami Para abajo mami Para abajo mami Para abajo mami Para arriba mami Y ahora vamos a levantar los brazos Todo mundo Con los brazos mami Con los brazos mami Con los brazos mami Y todo mundo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Aplaudiendo! Aplaudiendo mami ¡Aplaudiendo mami! ¡Aplaudiendo mami! ¡Aplaudiendo mami! ¡Claro que sí! ¡Esto es amor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡En estos momentos les presentamos De San Lorenzo Mezcalapa ¡Haciendo todo! ¡Gabriel! ¡Ey, ey, 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 ey! De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa mami Y por cierto fuera poco, continuamos Y esto es el mambo número 8 y suena ¡Cállalo caballero y cómo suena! ¡Cállalo rico! ¡Eso es! ¡Cállalo caballero y cómo suena! ¡Todo aplaudiendo! ¡Todo aplaudiendo! ¡Todo aplaudiendo! ¡Todo aplaudiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale mi perón! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es sabor! Directamente desde Cuychapa Veracruz para ustedes ¡El Cuyver y sus teclados! ¡Cállalo caballero y cómo sale ese ritmo! ¡El ambiente! ¡Que oye cómo me salve con cuando escucho ese piano! ¡Aí estamos ricos! ¡Ricos, ricos, ricos, ricos! ¡Ricos, ricos, ricos, ricos! ¡Anda! ¡Anda! ¡Suena! Ahí está, para que tú lo sigas bailando y gozando Y dice, ¡ahora, suena! Pelotero, la bola Pelotero, la bola Pelotero, la bola Anda, que te vuelve a parar Que te pare cien veces Anda y sigue el ritmo y el sabor Ahora con ustedes, la presencia de la doctora cirujana Amparo Hernández En el centro de la pista, moviendo las caderas Eso es Anda, anda Claro amigos, continuamos con más ambiente, más música para todos ustedes A la manera de escribir sus señalos Y esto que suena y dice A la manera de escribir sus señalos A la manera de escribir sus señalos A la manera de escribir sus señalos Mambo, que rico es mambo Mambo, que rico es, es, es Mambo, que rico es, es, es Y esto es, para seguir bailando A la manera de escribir sus señalos Desde Cuychapa Merecruz A la manera de escribir sus señalos Y con mucho gusto continuamos Con esto que suena y dice Pelotero, la bola Pelotero, la bola Que te vuelan a parar Que te pare otra vez Que te vuelan a parar Que te pare otra vez Y ahora Seguimos con el ambiente musical Y esto es Para seguir bailando Con el ritmo de sus señalos Víctor Escuive Y sus teclados Y esto que suena Vamos a bailar para arriba El charanga ¡Suega! Yo nunca había bailado Pero hoy en día Estoy me entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los tocos Abotan las bolas Y se siente bueno Cuando la bailas Yo nunca había bailado Pero hoy en día Estoy me entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los tocos Abotan las bolas Y se siente bueno Cuando la bailas ¡Saranga! En Cuitapa También se baila la charanga ¡Saranga! Y el weaver También ya toca En su pachanga ¡Saranga! Las bailarinas También ya bailan La charanga ¡Saranga! ¡Saranga! Las bailas... También ya bailan La pachanga ¡Saranga! Pachuanz Pachuanz Charanga 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 Pachuanz Pachuanz Pero mira, mira, mira Ya sabía No sé que No sé que está Por voz de mirar Me parece que Madre Tierra Cháñiga Cuando la huella quiere que la muerte de la llave charangando Charanga, 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 charanga Charanga, con qué hago charanga, cosa buena Ya se cansaron Griten si o no Y dice sabor Ahora suena y se Anda, suena y se Vamos, bailando el río Báilalo, báilalo Báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, 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 báil La vaca, la vaca, la mina vaca La vaca, la vaca, la vaca, la mina vaca ¡Viva de nuevo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Otra vez! ¡Orrrrrr! ¡Eso es eso! Y ahora... El burro, el burro, marido de la burra El burro, el burro, marido de la burra Tengo una vaca leyera, una vaca de verdad Tengo una vaca leyera, una vaca de verdad No la viento ni la cambio, si me la quieren comprar No la viento ni la cambio, si me la quieren comprar La vaca, la vaca, la vaca, la mina vaca ¡Y ahora el perro! El perro, el perro, marido de la burra ¡Vamos! El perro, volador, a la vaca ¡Oh, oh, oh! El perro, volador, al gato Se comió y ahí dice ¡Ahí, ahí! ¡Aborotra vez! ¡Ya se cansaron! ¡No! ¡Cómo va a ser otra vez! ¡Ahí está! La vaca, la vaca, la vaca, la vida vaca ¡Y ahora el chivo, el chivo, marido de la chiva El chivo, el chivo, marido de la chiva El goloso, el goloso, marido de la golosa ¡Ahí está! El goloso, el goloso, marido de la golosa ¡Ahí está! El gusanito, el gusanito, marido de la gusanita ¡Cómo! El gusanito, el gusanito, marido de la gusanita ¡Ey, nos vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Otro, otro, otro! El gusanito, el gusanito, marido de la gusanita